En el día de hoy toca volver a hablar sobre High Performance Chains, es decir, cadenas de bloques que consiguen unos rendimientos espectaculares. En este caso os traigo la segunda parte del vídeo que os voy a estar dejando por aquí arriba y, junto con Lam, un invitado muy especial, hoy tocará hablar sobre HyperRiquid y su L1. Y después hablaremos sobre dos L2 que se van a encontrar próximamente encima de ETH muy porque muy top. Hablaremos sobre Mega ETH y sobre RISE. Estoy seguro de que os va a encantar este vídeo, así que no me enrollo más y empezamos con él. Y vayamos para otras redes que también son de estas, ¿no? Estas High Performance Chains que consiguen números muy altos, ¿vale? Hablemos de HyperLiquid y es que HyperLiquid nació como un protocolo de perpetuos y tal y han cambiado como su enfoque, ¿vale? Y se están centrando ahora en construir su propia L1. ¿Puedes explicar cómo ha sido esta transición? ¿Por qué han decidido hacer este cambio? Bueno, a ver, en principio no es tanto una transición sino que ellos tenían pensado ser como DYDX. Es decir, una propia L1 pero donde vas a tener solamente perpetuos y vas a optimizar simplemente por tener futuros. Es decir, un exchange pero que está on-chain y puedes ver todas las transacciones transparentemente on-chain y es como si fuera una up-chain. Y el enfoque que están tomando ahora es decir, vale, ya tenemos aquí los futuros, pues creemos que podemos hacer más. Entonces han empezado a abrir Spot Trading y el siguiente paso es abrir la cadena entera a aplicaciones y que puedan desplegar cualquier aplicación encima de ella y lo que van a hacer es que sea compatible con la EVM. ¿Qué tipo de aplicaciones se podrían lanzar? Porque por ejemplo en DYDX solo está DYDX como protocolo de perpetuos. Aquí en Hyperliquid, ¿qué podríamos conseguir dentro de la red? En plan, ¿qué se podría desplegar? Sí, DYDX ha optimizado todo para esa aplicación y solamente va a tener su aplicación, no quieren nada más. Ellos quieren que sea la mejor experiencia para hacer trading en perps y Hyperliquid empezó haciendo lo mismo y lo que quieren introducir es pues una EVM, es decir, la misma que Ethereum, la misma que Monad y cualquier aplicación que esté en Solidity pues va a poder estar en Hyperliquid y al final también con todas esas transacciones que no sé cuántas son pero están en una barbaridad, en fin, muchas transacciones y cualquier aplicación de EVM. O sea que pronto en Hyperliquid podríamos tener Money Markets, otros DEXs, Yield Trading, podría haber de todo, ¿no? Sí, este momento va poco a poco, empezaron con perps, luego han abierto ahora Spot y el siguiente paso es abrir al público esta capa 1. Y también tienen un bridge, que el bridge lo construyeron ellos y te dicen que les llevó, bueno, pues que más trabajo del que hubieran querido pero que no se hacía donde usar una tercera parte o otro bridge y bueno, al final estos ingenieros sí que están demostrando que, bueno, pues que están construyendo muchísimas cosas bastante rápido y lo más, lo que más llama la atención es que están yendo a contracorriente del resto de proyectos porque no tienen venture capital, sino que está todo sacado de su bolsillo. Y claro, aquí va la pregunta, ¿no? Sacan de su bolsillo, pero también de lo que generan, ¿no? O sea, necesitan que sus productos funcionen para que de alguna manera tengan un revenue y este revenue lo puedan reinvertir en su producto, entiendo. Sí, pero ahora, por ejemplo, ellos no se están quedando con nada, sino que todo lo están repartiendo. Es decir, de los fees que cobran, no se lo está llevando el equipo, sino que... Por ejemplo, el bot que hace de Market Making, que es el HLP, todo eso va a pagar la gente que pone el IKF en ese bolsillo. Y el resto del fees, por ejemplo, ellos no te cobran fees tampoco al nivel de la capa 1. Todas las sensaciones que haces aquí es hacer clic con un botón y es lo mismo que en Binance, que en Exchange. No te están colando fees a la capa 1. Podemos ver cómo es que lo consiguen y por qué lo hacen así. Hostia, pues... Y claro, entonces, aquí sí que sí es que sacan de su bolsillo. En plan, yo pensaba que de alguna manera ganarían algo, pero por lo que veo, no. Puedes dar un tuit a Jeff, que es el fundador, que bueno, que decía eso que... De todos los ingresos que ha generado JP Lewis, que nada de eso ha ido al equipo todavía. Vale, bueno, interesante. ¿Habías dicho de mirar alguna cosita más acerca de Hyperliquid o vamos a por lo siguiente que teníamos aquí? Podemos mirar aquí alguna cosa. Por ejemplo, si te vas a Trade, el interfaz es como súper limpio, súper fácil de entender, súper cómodo. Luego, si haces clic ahí en... Prácticamente puedes ir de Spot a Futuros con un clic. Si haces clic en Pur o SDC ahora, puedes coger ahí cualquier moneda, veis el apalancamiento que tienes. Y simplemente elegir Cross Margin o Aislado, la cantidad que quieras. Y tirando, y va todo como... Nada. No tienes que firmar ni Wallet, ni nada. Simplemente te conectas al principio, una vez. Luego ya se queda guardado. Y igual que Binance. Y va súper rápido y bastante bien. Y esto es lo que llama la atención. También puedes hacerlo incluso si tener una Wallet, simplemente con el correo. Sí, esto lo habíamos visto aquí. Con Wallet Abstraction que conectándote con el correo no necesitas nada más. O sea, depositas USDC desde Moonzex y andando. Sí, esto parece una tontería. Pero hay gente que no puede tener acceso a Binance. O incluso ahora con la nueva ley de Mika y demás. No puedes tener como colateral ciertas monedas estables en Binance. Y al final esto puede hacerlo cualquiera con un nuevo VPN. Y simplemente por eso, con una buena experiencia a nivel de usuario, ya llama bastante la atención. Es brutal, es brutal. Y bueno, como ya os ha comentado LAM, sacaron la L1 hace bastante poquito. Fíjate que si vamos aquí a Spot podemos ver las monedas que se han lanzado por ahora. Salen dos, pero realmente hay más. Porque hay bastantes memes por ahí. Le tienes que dar a All. Ah, vale. Aquí tenemos a All. Vale, fíjate. Tenemos ya unas cuantas, casi todas memes. O sea, sí que es verdad que algunas tienen alguna utilidad, pero poca. Y de hecho PUR fue la primera y PUR también tiene como unos mecanismos en sí. En plan que se quema parte del supply y tal. De hecho, aquí tenemos esta página donde podemos ver la cantidad circulante. Esta cantidad que es la que se quemó de inicio. Después, fíjate que es pequeñito este tramo, pero es la cantidad que se ha ido quemando de PURS en Trading Feed. Así que, bueno, veremos. Veremos si esto tiene alguna utilidad más allá de ser un meme y quemarse poquito a poquito. Pero una cosa que sí quería comentar es que no se trata de un meme pequeñito. O sea, estamos hablando de un L1 que justo están haciendo y su principal moneda, que es un meme, pues ya tiene un market cap de prácticamente 100 millones de dólares. Y si juntas todos los market caps de sus distintas memes, pues que no es una tontería. Realmente están captando liquidez de alguna manera, ¿no? Sí. Y además es la única forma en la que tienes de invertir en Hyperliquid, por así decirlo. Porque no hay venture capital, no hay nadie que te va a vender y va a hacer un down encima tuya después. Entonces, pues bueno. Y además también tiene beneficios que te suelen dar más puntos. Ahora por usar Spot y simplemente por holdear PURS. Que PURS fue un airdrop. O sea, si tú usabas Hyperliquid, lo más seguro es que te hubiera tocado el airdrop. Y también una cosa que es interesante aquí, que es si te vas a VOLTS, es el copy trading. Es decir, es tener aquí que depositas y depositas como en una cuenta y haces copy trading así que es súper fácil. Que incluso está más fácil que en Binance. Entonces simplemente aquí depositas en la cuenta de este pibe y replicas sus trades con la cantidad que tú pones. Y bueno, esto parece una... Sí, bueno, parece una idea que este aspecto social también llama bastante la atención. Sí, sí, fíjate que hay un montonazo. Yo en su momento entré en algunos, entré en el de Yogo Viking, que le liquidaron. Y dije, me cachis en la mar. Pero realmente hay ya personas con buen track record. En plan, aquí también puedes filtrar según la cantidad de días que llevan funcionando. Fíjate que, por ejemplo, yo qué sé, si te paras a filtrar y tal, pues seguro que encuentras gente que lleva un año tradeando aquí y con consistencia. ¿Sabes? Y puede interesarte copiarle para también delegar parte de tu inversión y que vaya sola, entre comillas, gestionada por otra persona, otro profesional. Así que, muy interesante esto, muy interesante lo de Hyperliquid. De hecho, Hyperliquid, según muchos, es de los pocos airdrops que sí que pueden compensar, ¿no? Porque la gente dumpea mucho sus airdrops también por, diré falacia, porque no se me ocurre otra palabra, de los Venture Capital. Y digo falacia, básicamente, porque la gente dice, es que los Venture Capital nos dumpean. Sí, bueno, te dumpearán dentro de un tiempo, ¿no? Porque tienen todos sus bestings y sus historias. Aquí en Hyperliquid va a funcionar diferente. No tenemos ni idea de cómo van a ser, pues, los tokenomics. Entiendo que gran parte será, pues, bueno, será para la comunidad, ¿no? Porque al final este proyecto se basa en la comunidad. Si no hay comunidad, pues, poca cosa van a conseguir si tampoco hay Ventures. Así que, bueno, es de las campañas que llaman más la atención. Aquí, pues, nos compartías esto, que tienen realmente mucha facilidad a la hora de abrir nuevos mercados, incluso premercados, porque puedes operar monedas que aún no están live. Y el tema del airdrop, ¿quieres comentar alguna cosita en referencia a estos temas? No, simplemente que la velocidad con la que lanzan nuevos tokens también es bastante importante, porque si esos son los primeros y es el único sitio donde puedes empezar a hacer trading con cierto token, al final va a llamar la atención y va a traer más volumen. Porque si no puedes comprar en Binance ni en Bybit, solamente puedes hacerlo en Hyperliquid, pues, es donde el volumen va a ir. Sí que es cierto que esto es una cosa que tienen que seguir trabajando, básicamente porque en los premercados, pues, de momento no hay muchísimo volumen, ¿vale? Y esto, bueno, o interés abierto, y esto al final, pues, repercute en unos funding rates muy altos, pero, bueno, al final es una capacidad que tienen que si la explotan y gente se da cuenta y se utilizan los mercados, pueden llegar a ser, pues, muy eficientes e incluso, yo qué sé, si en un futuro, pues, más eficientes que los principales stakes, ojalá, ojalá. En referencia al airdrop, pues, bueno, aquí tenéis un par de posts interesantes, ¿vale? Si queréis ver el tema de cuánto vale en cada punto, no sé qué, pues ya sabéis que en West Market podéis hacer especulación. Fíjate que ahora mismo los puntos están a 4.47, de hecho, el otro día también con Frugo, un compañero mío, pues, que está muy metido en el tema del farmeo de los puntitos de Hyperliquid, pues, me mandó, pues, unas capturas de gente, pues, bastante tryhard en lo que es Hyperliquid, explicando, pues, cuántos puntos ganaban por ciertas acciones. Fíjate que, holdeando, porque esto es importante, ¿eh? Solo con el holding de, pues, cantidades, bueno, en este caso importantes en PUR, a volumen y tal, pues, fíjate, 962 puntos. O sea, yo no sé cuánto dinero se habrá gastado este chico para hacer 100.000 dólares en volumen, pero si especulamos que cada punto vale unos 4 dólares, es que realmente se ha ganado 4.000 pavos. Y yo sinceramente dudo que moviendo 100.000 de volumen, teniendo en cuenta de que puedes apalancar posiciones y estas cosas, bueno, en Spot no, pero es igual, que tampoco hay tantos lippes. Si hay liquidez de sobras, pues, que 4.000 pavos no te compensen lo gastado. Aquí podéis ver varios ejemplos. Sí es cierto que cada vez más gente lo farmea de esta manera. Antes la gente farmeaba el airdrop solo con una parte de perpetuos. Ahora, pues, se está viendo, ¿no? Que le está incentivando de más a lo que es la parte Spot. Es un poquito opaco el tema de qué se tiene que hacer para ganar puntos. Pero bueno, coño, utiliza las herramientas que saquen nuevas, los de Hyperliquid. Porque de alguna manera es como que están incentivando a que la gente pruebe lo más nuevo del equipo, ¿no? Sí. O holdeas Spot, abres un corto con 1x de leverage y tirando. Porque ahora es más Hyperliquid. En algunos pares tienes ahí unos wicks que... Pero bueno, la liquidez está mejorando. Bueno, antes era inusable. Ahora ya más o menos puedes hacer algo. Wicks para la gente que no sepa qué es, son como pelazos, ¿no? En plan que podían haber liquidaciones así repentinas o así. Sí, o sea, que el precio sube mucho y baja mucho muy rápido. Vale. Bueno, en todo caso aquí tenéis algunas ideas. Y si a alguien le sirve para poder farmear alguna cosita, pues adelante, ¿vale? Así que bueno, si os parece, cerramos ya este apartado de Hyperliquid. Y vamos a hablar de otras High Performance Chains. Pero en este caso, que no son L1s independientes, sino que se encuentran encima de Sirion. Y esto es súper interesante. Empecemos hablando de MegaEath. ¿Qué es MegaEath y qué busca conseguir? Vale, pues como Monad, la cosa es que en vez de tener su propio token y ser una capa 1 que compite directamente contra 0, son una capa 2 y que tiene 10 veces más transacciones por segundo que Monad. Es decir, van a por las 100.000 en vez de a por las 10.000. Y bueno, son, por así decirlo, como Monad en una capa 2. Y han ido muy fuertes ahora, que han anunciado una nueva ronda de financiación que ha levantado 20 millones. Y tienen inversores como Vitalik, está Mert, de Solana, el fundador de AngelLayer, Kobe, Joseph Lubin, que es de Consentus. Y bueno, pues, al final habla por sí solo, son 10.000 transacciones por segundo. Y ¿qué es lo que lo hace especial? Pues que prácticamente han visto que, bueno, cómo funcionan las capa 2. Y si el secuencial es un componente que tiene que estar centralizado de por sí, pues lo que han hecho es poner ahí un secuencial supertocho con los máximos requisitos que permite AWS. ¿Podrías explicar, antes de explicar los detalles del secuenciador y tal, explicar qué es el secuenciador? Esto lo hemos explicado ahí alguna vez, pero para la gente nueva que no sepa para qué sirve, ¿podrías explicarlo así rapidito de qué se trata? Sí, vale. En una capa 2, fundamentalmente lo que hacen son coger las transacciones que irían en Ethereum, pero te las llevas fuera de Ethereum, a una capa 2. En esta capa 2 tú operas normalmente, se usen, pues, una blockchain igual, con bloques y demás. Y lo que haces luego es comprimir todas esas transacciones y comprimirlas y poner como si pusieras, pues, toda esta compresión en Ethereum. Y luego ya todo el mundo puede ver lo que has hecho y si has hecho algo mal, pues, te lo disputan o tal. Pero lo importante aquí es que la ejecución está centralizada, pero la verificación está descentralizada. Es decir, al final, el que ejecuta las transacciones de una capa 2 es un componente centralizado, que es el secuenciador, que es el que se encarga de ejecutar las transacciones y ordenarlas. Y luego todas estas las comprime y las pone en Ethereum. Y luego ya todo el mundo ahí puede verificar por sí mismo y todo lo que quiera. Y, bueno, esta es la pregunta que te hacía antes, ¿no? A nivel práctico, claro, si en este caso MegaEase tiene, pues, este secuenciador tan tocho, ¿no? Porque lo comparas con otros, bueno, con otros secuenciadores, pues, más pequeñitos, ¿no? O servidores, ¿no? De AWS. Pues, a nivel práctico, ¿cómo impacta esto? ¿Por qué el secuenciador, pues, de esta red de MegaEase, pues, es más bueno que Arbitrum? La diferencia, en este caso, ¿en qué repercutiría? La primera es que permiten transacciones en paralelo, igual que Monad, en vez de secuencialmente una detrás de otra. En Arbitrum es la transacción que llega primero, luego la siguiente y demás. Aquí es todo en paralelo. Y luego también hacen varias optimizaciones a nivel de hardware, como poner la máquina más tocha que hay en AWS, con 100 núcleos de entre 1 y 4 teras de memoria. Y lo que quieren conseguir es como que todo funcione prácticamente en tiempo real. Y, porque en una blockchain, por ejemplo, en Ethereum, cada bloque son 12 segundos, y tú, por ejemplo, en Uniswap, pones el que es 12 segundos, y lo que está pasando en esos 12 segundos es que el precio en Binance está cambiando, y hay actores que están haciendo arbitraje entre Binance y tú, pero tú eres una persona que ha depositado pasivamente en Uniswap, y no puedes mover nada entre esos 12 segundos, mientras que otra persona puede estar haciendo un trader en milisegundos en Binance, y tú te estás comiendo todo ese arbitraje, porque tú no tienes información a la misma velocidad que una persona que está fuera de la blockchain. Pues esto lo que quieren hacer es que todo esto sea en tiempo real. Y al final todas estas ineficiencias en el mercado se van ajustando poco a poco, y también puedes crear aplicaciones que no puedes crear en cualquier otra capa 2 o capa 1. No sabía que existían, rollo, arbitradores en CXs de cosas que pasaban on-chain. Es así, ¿no? O sea, no hay interacción on-chain, pero arbitran diferencias de precios en estos intervalos de 15 segundos, por si lo he entendido bien. Sí, o sea, tú por ejemplo, o sea, la mayoría de los LPs en Uniswap pierden dinero, y la razón por la que pierden dinero es porque son víctimas de lo que se llama toxic flow. Es decir, hay participantes en el mercado que tienen más información que tú, y que están explotando tu debilidad, que es que tú no tienes esa información y no puedes actuar con respecto a ello. Es decir, tú estás en Ethereum, depositas, y tus bloques son cada 12 segundos. Tú solamente te puedes mover cada 12 segundos, mientras que alguien en Binance, el precio va cambiando todo el rato. Entonces, tal vez pones liquidez en un rango, y en Binance, entre esos 12 segundos, el precio se mueve todo el tiempo. Entonces, ellos están viendo esto y dicen, el precio de Binance es el precio real, y el precio que me está dando este LP en Uniswap está desactualizado. Y se va a actualizar cuando pasen 12 segundos. Pero ya sé cuál va a ser el precio real. Entonces, te trazan todo el arbitraje del toxic flow, y al final los fees que consigues no suelen ser suficientes como para compensar todo lo que pierdes a estos arbitradores. O sea, que el LP por defecto pierde por estos mini impactos en precio continuos cada 15 segundos que arbitradores aprovechan a través de CEX. Qué loco, no lo sabía. Es muy guay esto. Muy guay. Guay. Pues, bueno, tenemos por primer lado a MegaEast, y después tenemos otra empresa que está haciendo un enfoque similar, ¿no? O sea, bueno, hemos también hablado de la ronda, pero hablemos también de RISE. Por lo que podemos ver, también es una EVM Layer 2 paralelizada. O sea, viene a ser lo mismo, pero expliquemos las diferencias principales. Vale, ambas MegaEast y RISE han cogido un cliente de cero que está fito en RISE y que ha desarrollado Paradigm, que es más veloz y da más rendimiento que el estándar que se usa, que es el de GoEthereum, que es el GEF, que se ha ido usando desde años y es el mayoritario, pero bueno, se ha creado uno en RISE, ahora que es más eficiente y están usando esto. Luego, además de esto, lo que hacen es, pues, intentan optimizar todos los componentes más pequeños que Ethereum nos ha preocupado en optimizar. Es decir, las estructuras de datos, de cómo se construyen las transacciones, cómo haces los datos en una base de datos, cómo comprimes la forma en la que guardas tu información y todo esto. Y bueno, esto es lo que han hecho. También dicen que pueden llegar a las 100 transacciones por segundo y tienen menos hype y no tienen el soporte de Vitalik ni demás. Pero bueno, el trabajo que tiene está ahí, a nivel técnico está ahí. Y yo creo que la única diferencia principal es que MegaEast está poniendo mucho énfasis en crear diferentes funciones y cada función que sea realizada por un nodo que sea supertocho y optimizado para esa función única. Mientras que RISE, yo creo que está más actuando al nivel del software y luego el software está limitado por el hardware. Interesante. Bueno, veremos. Veremos estas empresas cómo van desarrollándose porque están en fases bastante tempranas. Esto pues, ya os digo, no es para que salga el mes que viene ni el que viene. Esto puede demorarse bastante tiempo, incluso salir en 2025, yo que sé. Ya veis en el título las mejores blockchains que están por salir y viendo estas prestaciones nos damos cuenta de que realmente la evolución está ahí y que se están creando y cociendo cositas interesantes en el sector. Así que, ostras, creo que ya hemos hecho una cobertura bastante completa a todo lo que es este landscape de nuevas blockchains con mucho potencial. Así que, si quieres, vamos cerrando la sesión. Te doy, pues, como siempre, unos segunditos para que te despidas y, bueno, que seguro que nos vemos pronto. Nada, muchas gracias. Pues nada, gracias también a vosotros por haber estado aquí presentes. Ya sabéis que si os mueren estas sesiones podéis apoyarlas con un buen me gusta que os cuesta nada y nos apoya un montonazo. Nos gusta ver estos numeritos crecer si os muere el contenido que compartimos. Además, también nos podéis suscribir. Podéis activar la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos. Por supuesto, os animo a visitar Revelo Intel para más información, no solo de estas blockchains, sino de muchos otros proyectos que ya se encuentran en marcha. Y nada, me despido. Gracias, Dan, por venirte al canal una vez más. Y eso, un abrazo y que tengáis muy buen día. Adiós.